La intervención policial se puede resguardar por estos momentos la integridad física de esta mujer que había sido sometida o privada de su libertad por parte de su expareja quien ella decidió finalizar con la relación debido a los reiterados hechos de violencia que sufría por parte de este hombre. Este señor decidió esconderla en el interior de su domicilio, según lo que ella cuenta también quiso amarrarla con algunas piolas y también la lesionó en la zona del abdomen, destacando que ella se encuentra gestando el sexto mes de embarazo. Gracias a la investigación policial se puede dar con esta mujer que fue obviamente asistida por parte de profesionales médicos y el hombre de 33 años, demorado y puesto a disposición de la Fiscalía Penal en turno. ¿Se sabe si la persona que mantuvo cautiva a esta mujer intentó abusar de ella? También además de todos estos signos de violencia. Bien, de acuerdo a lo que ella manifiesta, este señor solamente la privó de su libertad, en algunas ocasiones lesionó en parte de su abdomen, aparentemente ofrecido por el embarazo que ella está gestando e inclusive también quiso amarrarla.